Más grande que las luchas de mi ser Más fuerte que la tumba es tu amor Constante el despruebo es el dolor Permanecer es fiel Tu amor nunca falla, no se acabará Tu amor no me dejará Tu amor nunca falla, no se acabará Tu amor no me dejará Tu amor nunca falla, no se acabará Tu amor no me dejará Tu amor Por siempre y para siempre seguirá El amor que todo mi ser llenará Y nunca jamás podré tener temor Permanecer es fiel Permanecer es fiel Tu amor nunca falla, no se acabará Tu amor no me dejará Tu amor En vida y muerte confío y descubre el gran poder de su amor Mi deuda a Él pagó y nada me separará de su amor Tu amor nunca falla, no se acabará, tu amor no me dejará Tu amor No hay donde No hay donde prefieres estar Que aquí en tu amor, aquí en tu amor No hay donde prefieres estar No hay donde prefieres estar No hay donde prefieres estar Que aquí en tu amor, aquí en tu amor Tu amor Tu amor No hay donde prefieres estar 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 Que aquí en tu amor, aquí en tu amor No hay donde prefieres estar No hay donde prefieres estar Que aquí en tu amor No hay donde prefieres estar ¿Qué puede querer yo? ¿Qué puede querer yo? En tu perfecto amor Grande es tu amor Nada es más grande que tu amor Grande es tu amor Nada es más grande que tu amor ¿A dónde puedo ir? Que tu gracia no esté Unidos por tu amor Y santos por la fe La tumba vencida La fe Libertad en tu cruz Nada se queda igual En tu perfecto amor Grande es tu amor Nada es más grande que tu amor Nada es más grande que tu amor Grande es tu amor Mi amor es más grande que tu amor Mi amor es tu amor Mi amor es más grande que tu amor No hay miedo o vergüenza Que tu amor no caerá Mi fracaso en la cruz quedó No hay miedo o vergüenza Que tu amor no caerá Mi amor es más grande que tu amor Señor, Señor, por tu amor Señor, por tu amor No hay miedo o vergüenza Tu amor no caerá Mi amor no caerá Mi fracaso en la cruz quedó Señor, por tu amor Mi amor no caerá 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 Más grande que tu amor No hay Cristo amor No hay Cristo más grande que tu amor Más grande que tu amor La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré En tus manos estaré En tus manos estaré Intentos En tus manos estaré En tus manos estaré Tú eres fiel Sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Viste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Viste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Viste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Eres fiel Siempre ha sido fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Reconocemos tu fidelidad hacia nosotros Porque tú has dicho que has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos Digno y santo el Cordero Inmulado en la cruz Un nuevo canto levantaremos Al quien su trono está Digno y santo el Cordero Inmulado en la cruz Un nuevo canto levantaremos Al quien su trono está Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La relación te canta Gozana el gran yo soy Eres mi todo Y yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Suena como en los sueños Recibo dolor y gloria Poder y majestad A ti de lo único a tu rey Eres santo, santo, santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La relación te canta Gozana el gran yo soy Eres mi todo Y yo te adoro Y tan grandioso Tan grandioso Tan asombroso Con solo decir Jesús Declaramos tu nombre Que eres el nombre sobre todo Vamos a declarar ese glorioso nombre Que ha vencido las tinieblas Ha vencido la muerte Que está sentado a la diestra del Padre Y está susurrando nuestro nombre Y dice Apocalipsis 7 del 9 al 12 Después de esto miré y he aquí una gran multitud La cual nadie podía contar De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas Que estaban delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono Y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre sus rostros delante del trono Y adoraron a Dios diciendo Amén La bendición y la gloria y la sabiduría Y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén Vamos a declararlo Santo, santo, santo Dios todo poderoso Dios todo poderoso Yo creo que tienes y que me da La creación te canta, goza la razón Eres mi todo y yo te adoro Te adoro, gloria a ti Solo te eres digno Señor, exaltamos tu nombre Gracias por tus promesas, gracias por tu presencia Que está con nosotros cada día No podemos hacer más que agradecerte Y presentarnos delante de ti Con adoración Rendidos y humillados delante de tu presencia Porque eres digno Gracias Señor